Quedamos en el país ibérico y es que las fuertes tormentas en el norte de España han dejado acumulaciones de agua de hasta 25 litros por metro cuadrado, provocando el cierre de carreteras y daños en decenas de comercios. Eran sólo las 8 de la tarde, pero parecía noche cerrada. Un denso paquete de nubes cubrió el cielo de Tafaya y en sólo 10 minutos cayeron 25 litros por metro cuadrado. La lluvia llegó acompañada de un viento huracanado con picos de más de 100 kilómetros por hora que echó abajo varios árboles. Los vecinos lo recuerdan hoy como si fuera un cuento de terror. Yo estaba en el balcón y fui viendo cómo se iba formando, ¿sabes? Unas nubes negras, negras, negras y blancas así retorcidas. Bueno, era impresionante. Una gran cascada recorrió la calle principal de Tafaya inundando comercios y bajos. No es la primera vez que estos negocios sufren las consecuencias de las lluvias torrenciales, aunque aseguran haber denunciado su problema al ayuntamiento en varias ocasiones. El problema de esta calle es que recibe todo el agua desde la peña y se llenan las tuberías de la calle y nos vuelve a nosotros por nuestros desagües. Entraba por el sumidero que hay ahí y del patio, que es un patio de aguas, entonces cae todo y cae un montón de agua y como lo de la calle no puede, pues lo retrocede todo para atrás. Nadie diría que es la misma calle cuando la vemos esta mañana con un sol reluciente y sin rastro de agua. Pero las imágenes que grabaron los vecinos con sus móviles dan testimonio de que fue una auténtica noche de miedo.